Vale Y ahora aquí espero que ya no haya música Que ya os pueda poner volumen y tal Ahí estamos, esto imagino que no tendrá copyright ninguno Madre mía Estamos con camisita de ligón El conge con camisita de ligón He visto cosas peores y ahora que Espero en la recepción hasta que sea la hora de empezar Soy Corey Klein Jefa de contratación y canguro Ocasional de la gente que no sigue las instrucciones Y se presenta aquí antes de tiempo Oh, eso Corey Yo creo que cuando estuve en e-mail Solo vi tu nombre y asumí que... ¿Sabes qué? Es bueno conocerte en persona Vengan a cambiar Y luego ir a la gym Los otros entrenadores que empezaron la última semana Deberían aparecer pronto Y declarar cualquier confusión potencial En tu lado, ellos son hombres Fui, gracias Got'em Got'em Let's go chavales, let's go Este es el hub de mi leyenda Desde aquí puedes explorar nuevas historias Hablando con otras personas Que se encuentren en el hub O respondiendo a las publicaciones Y mensajes directos que verás en tus redes sociales Hostia Tu número de seguidores aparece en la esquina Superior izquierda de cualquier hub Consigue más seguidores al completar historias Y ganar combates Cuantas... Cuanto mayor sea tu número Más historias disponibles para... Estarán disponibles para ti Madre mía O sea Ya depende el número de followers Ya depende el número de followers Que mi carrera sea mejor o peor Si estás en el hub Y no ves a nadie con quien hablar Pulsa triángulo para acceder al menú del hub De mi leyenda Desde ahí podrás consultar Tus actualizaciones en redes sociales O desplazarte a lugares distintos Para dar comienzo a nuevas historias Hostia Vale Y está ahí Héctor Flores Paragon J. Parr Paragon J. Pierce ¿Con qué hablamos? ¿Con Héctor Flores? ¿O con Paragon? A ver Paragon Es que Héctor Flores Tiene nombre de De ser uno de los malos de Breaking Bad Y Paragon J. Pierce Es una mezcla entre un luchador Y alguien salido del Señor de los Anillos ¿No? Están Eragon y Paragon Vamos a ver con Héctor Flores Que es otro latino Nosotros somos brasileiros Un nuevo hombre, ¿verdad? Soy Héctor Flores Bienvenido a la PC Y estoy bien consciente de quién eres He visto muchos de tus competencias online Estoy emocionado de ir Especialmente desde que oí que te empezaste la semana Empecé aquí Heaps He estado entrenando en wrestling Hace años antes Es parte de crecer en México Espera No tenías familia en el negocio El fútbol es para los débiles Furbo Furbo No, no Yo también elegí la lucha Como vamos a decir que el fútbol es para los débiles Si somos brasileños Me cago en la puta Es unas favelas Que se enjugando fútbol 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 Graqueta 9 Por el follow Por el seguimiento Allí no había nadie a mi nivel Booker es genial A ver Booker es la puta polla En verdad Muy buenas Muy buenas Muy buenas Va a salir un nuevo DLC Pero sale 17 de marzo Ah, yo pensé que el siguiente O sea, yo pensé que el siguiente salía en abril O sea, sé que hay uno al mes Entonces vale Pues empezará en marzo Otro en abril y otro en mayo O sea, cada mes hay un DLC Vale, ya hablamos con él Y ahora el Paragon Pierce este Notificaciones, a ver Menú de MyHoop de mi leyenda Este es el menú de MyHoop Además de consultar las actualizaciones de tus redes sociales Y desplazarte a otros lugares en busca de nuevas oportunidades Por alguna historia Aquí también puedes personalizar tu aspecto y entradas Y mejorar tus atributos Let's go Vale, 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 vale Entonces Esto de momento nada Grupo de movimientos nada Redes sociales Las redes sociales cobrarán gran importancia en el modo de mi leyenda Las publicaciones aparecerán en tu cabecera y mensajes privados en tu bozón de MP Muchas historias se iniciarán con menciones en conversaciones en redes sociales o por MP Imagino que será un mensaje privado Si quieres que solo se muestren las conversaciones que las inicie Enfiltra las historias por el menú de redes sociales Ok A medida que vayas jugando historias verás que se te abrirán muchas selecciones en las redes sociales Que tendrán peso en tu desarrollo Estas selecciones pueden influir en la trama Los tipos de combates que disputas y muchas cosas más Hostia puta Los mensajes más relevantes de las historias se muestran automáticamente Y el resto de la información está disponible para ti en las publicaciones y los mensajes privados No leídos de tus redes sociales Recuerda revisarlas a lo largo de toda tu leyenda Tu, mi leyenda Sobre todo la conclusión de alguna historia Ok Ojo, ojo Liz Morgan, eh De pentagon JP Madre mía, JP y rojo Tasia Tashchik La Cori Crane Triple H Madre mía, a ver Triple H Vale, esto nada Y no puedo contestar O sea, yo ahora mismo le tiraría la caña a Liz Morgan No puedo No puedo tirarle la caña a Liz Morgan por Twitter A ver, me encantaría que formaras parte de la familia de W Te he mandado un correo electrónico con instrucciones para tu primer entrenamiento en el Performance Center No llegues tarde, vale Ok Mejor atributos, Victoria Vale, ok Esto nada, de momento Y ahora hay el par con JP solo Vale, ok Hey ¿Quién eres tú? Uy, este, jugar yo Este ya nos viene de malas, eh Es mi primer día de entrenamiento aquí ¿Quién eres? ¿Seriamente? ¿No has visto a los japonés de wrestling por los últimos seis años? Soy Paragon J. Pierce El mayor de free agent de WWE He firmado desde AJ Styles Bueno, 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 bueno Pero no No quiero tus competencias No quiero tu estilo de malo y malo Me rompiendo en cualquier manera Uy, 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 uy Que ya se están tirando, eh Ya se están tirando, ya se están tirando Vienes a lucha independiente, eh 6-7-2 iguales, macho Venís pensando en una producción importante Es un paseo Embarque y luego lleváis una sorpresa No pienso quedarme mucho Es más Yo no tendría que estar aquí Pero voy a aprovechar la oportunidad Para mandarte llorando de vuelta A la leg independiente De paletos de la que hayas salido Bueno, 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 bueno Pero tú, chaval Pero tú Pero tú Hostia Se te va la fuerza por la boca Con mucho el circuito independiente Por suerte para ellos Ya no me verán más Por desgracia para ti Tú sí Toma En tu boquita En tu boquita Que micro tiene el conge Esto lo hago Para divertirme Sí En un ring cargado de presión Como nunca has visto antes Ahora estás en mi campo novato Y cuando tengas Contra las cuerdas Ya te digo yo Que vas a echar de menos Tu otra vida Bueno, 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 bueno Que aún nos damos de hostias aquí, eh Que te dejo caer un disco De 20 kilos en el pie Cabronazo Vale El paragon este El paragon japers Nos cae mal Este nos cae mal En mi leyenda Aparece este icono De un cuadrado de una flecha Es el icono de salida del hub Si lo activas Atrás del hub Del que te encuentras en el momento Y van a cerrar para la historia Antes de pulsar el icono Asegúrate que no te queda nada Que hacer en el hub Ok, vale Eh, vale Perfecto A ver Vamos a hablar primero Con este Chase Hombre, vale Este es buen rollo Joder, el video que empiezas hoy Eh, es fan Vale, vale Perfecto, gracias O sea, somos buenos tíos Pero el otro ya nos venía de De chulo Oh, perdón Estaba solo intentando ser polite Ah, ha, ha Está bien Estoy relativamente Nuevo a todo esto Pero tú y yo Hemos aparecido en el mismo Indie show En Memphis ¿En serio? Estoy bastante bueno Con los ojos Y no me recuerdo Bueno, eso es porque No podías ver mi cara Pobrecito Oh, sí El vestuario final de la liga Creo que vi a ti ganar una danza Eso era yo La mejor parte del trabajo Era que rompe los brazos Con los brazos Como Jerry El rey Valder He descubrió que estaba entrenando En el lado Como wrestler Y me ayudó a dar un golpe aquí No que no me hubiera conseguido Lo de mi Que bueno, que bueno De primera ya tenemos Alguien que nos cae mal Eso que yo lo doble Es que no vamos a durar En la empresa Vale, mira Ves, ves, ves Los dos no me hacedemos Estar aquí Ahí estamos Joder, ves Que somos buenos, tíos Lo que pasa es que El otro ya vino de chulito El Paragon este Ese hay que reventarle la cabeza Mierda, no No sé qué dijo Aparte de que nos firmaría Ves, ves Coleguitas con el Chase O sea, nosotros somos Un brasileiro Que venimos A bailar la samba La samba del conje Buena suerte En el Performance Center Recuerda lo que te llevo diciendo Es el primer día Paga tus deudas Trabaja duro Y respeta a los demás estudiantes En todo momento Y a tus entrenadores Aún más Básicamente Que no haga nada Que te pueda hacer Quedar mal Y que perjudique Las posibilidades De pasar a farmar Parte de WB A otros estudiantes De la escuela Ramas de decisiones Decisiones importantes Para tu mi leyenda Marcarán Si eres face o heal Vale Vale Me voy a ganar El respeto de todos Nosotros de momento Somos faces De momento somos faces Chicos Si esto quiere Ahí estamos Chicos Ahí estamos Estamos los cuatro El tonto del Paragon Y los otros que me caen Bienvenido A nuestro nuevo recruiter Al principio de su viaje Se dio una broma Se dio una broma Se dio una broma Estarás jugado En todos los tiempos El gran hombre En el cielo Siempre está Se mira No es ese gran hombre Hay una cámara Con una lucha Que se ve En el momento En el momento En el momento En el momento Los coches Combates uno contra uno Por favor Que me dejen Partirle la cara Al tonto ese Bien Perfecto 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 Quiero reventar Quiero reventar Al tonto ese Quiero reventar Al Paragon Paragon Vamos a por él Vamos a matarlo Vamos a matarlo Smash 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 him Venga va Los tiempos de carga Son un poquito largos ¿No chicos? ¿No creéis? ¿No creéis que son un poquito largos Los tiempos de carga? Vale Chicos Vamos allá ¿Por qué no tenemos ¿Por qué tenemos cero Cero de 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 ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Vale Oh shit El tío lo que sí Es bastante Manante de nosotros ¿Eh? Shit Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Es la tercera? Levántate Eh ¿Cómo no me llegas Cabrón? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Ahora no Ahora sí Mierda Oh damn Me estampo yo ¿Ok? Ok Mierda Dragon suplex Imagino Imagínate bien Dropkick Dropkick Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ay Codazo Codazo biónico Oh Toma Ahora sí Ahora sí Ahora lo reventamos Lo reventamos Oh Bueno 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 Hostia Pensé que me iba a hacer el ping Pensé que me iba a hacer el perfect place con el ping Pero se acabó Se acabó Se acabó chaval Mira 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 No ¿Qué dices bro? Y nos Y nos revierte el puto movimiento personal Te vas a ir a tomar por el culo tío También os digo No No me dejaron elegir la dificultad ni nada O sea no sé cómo Cómo va esto Venga va Levántate Tontito Tontito Y Uuuuh Let's go Vale 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 Lo rematamos chavales Lo rematamos Oh ya está sangrando Y ¿Por qué es el crossface? ¿Por qué es crossface? ¿Por qué es crossface en vez de En vez de share shooter? ¿Por qué es crossface en vez de share shooter? Madre mía Y lo dejamos sangrando ya en el primer combate Para que aprenda quién es O congelatos O brasileiro congelatos Bomba do Brasil Ahí estamos Vale Las decisiones que has tomado en esta historia Han modificado tu alineamiento Ahí estamos Somos faces Vale a ver A ver para Ahora que me dices ¿Qué me dices ahora tontito? Antes de que digas nada ¿De verdad te crees que acabas de quitarme el sitio? Yo no debería estar aquí Eso está claro Y ni de coña Voy a emplearme a fondo En un combate de entrenamiento Contra nadie Ya 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 Eh Mira 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 Esta Vale ¿Eso es lo que le vas a decir a Triple H? Oh 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 Pum En tu boquita Triple H no he visto nuestro combate Los entrenadores os lo dicen Que es para asustar a los novatos como tú Yo ya Estoy bastante seguro De que la cámara Me enfocó Nada más derrotarte Seguramente Triple H estaría preguntando Quien es ese novato Que acaba de abrirle los ojos Sobre el pastizal Que está malgastando En un flipado como tú Joder chaval Ok ¿Qué nos dice? A ver Menudo opciones A ver Redes sociales A ver si esta semana Me vuelvo a entrenar Donde solía ir antes A ver si algún novato De performance center Se anima a venirse con De Godes Oh 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 Podemos ir con Con Alexa Uy uy Yo me animo a ir contigo Por favor Alexita Claro que me animo a ir contigo Arroba de Congelatus Arroba de Congelatus Seguidme en redes Madre mía Si me animo No me interesa nada Fuera del ring Aska también está En el performance center Necesita un compañero Para enfrentarnos En un táctil mismo ¿Te hace? Oh por supuesto Lo haré A lo mejor desemboca En cosas más grandes Como en mis más challenges No hagas que me arrepienta Y si necesitas Nombre de equipo ¿Qué tal? La bella y la bestia Quiere que sea normal El Paragon tío Buen chico Oh 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 Madre mía El tonto del Paragon Va con Aska Me flipa Me flipa Me flipa Me flipa Me flipa Confirmación de historia Este es el indicador De confirmación de historia Te ofrecerá Información sobre la historia Como las posibles recompensas Que ganas por completarla Si tienes alguna opción De confirmar La historia de la historia A través de Buah perfecto Si 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 La quiero Si decides confirmar Fijarás tu trayectoria En dicha historia Y no podrás explotar Ubicaciones distintas Hasta que termines Si te apetece explorar Un poco más O personalizar tu superstar Siempre podés rechazar la historia Y volver más adelante No 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 Vamos ahí Vamos de una chicos Vamos de una Si 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 Gracias de Mesa y a Supercar Por el follow SC Bueno de Mesa y a SC SC Vamos 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 Let's go chaval Let's go Que vamos con Alexita Que vamos con Alexita Relaxing Venga aquí Venga aquí Mira quien va con Alexia Mira quien va con Alexia Relaxing Que tu no eres Que tu no eres Me fucking flipa Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tontito Empezamos mal Perfecto Vale Pum 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 Y pum Vamos a mirar Tenemos combos Ok Espérate Con movimientos Remate Shard Shooter Hostia Tenemos el Shard Shooter Si nos ponemos en las piernas Y el Crossface Si tenemos en la cabeza Vale 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 Y en movimiento personal El German Suplex Y si no es Small Package Driver Mi puta idea Combo Vale los mismos De siempre Ok Y mira por encima Pum Nos reímos en tu boca En tu boquita Bebé Oh De frente Ey Me encanta tu acento Gracias bro Pues acento gallego Tío O sea no hay No hay mucho más Te banearon Por transmitir Elimination Chamber Por transmitir Elimination Chamber El evento Hombre cabrón Claro que te banean Por eso Si tiene copyright Te sigo en youtube Te sigo en youtube Desde tus inicios Oh que guay Muchas gracias Por el apoyo Doble equipo Doble equipo Doble equipo Oh doble spear Que grande Que grande Ahora Y que pasa Ah que no Claro No puede ir Alexa contra el tío Porque esto es WWE Y aquí El wrestling intergénero Como que no Vamos Vamos Hay que reventar Aska ¿Dónde ibas tú ya? ¿Dónde ibas tú ya? Pringao ¿Dónde ibas tú ya? Vamos a hacerle aquí Un poquito de sumisión Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Let's go Vale Y con esto Vamos a activar El movimiento personal Oh shit Es pegarle al pentagon Si, si, si Ahora vale Lo hacemos Esta ni llega Vale Vale Ahora se supone Que lo esquivó No sé que está pasando Ahora mismo I don't know What you supposed to do Venga Boom Vamos a hacer El movimiento personal Primero ¿Por qué no me deja? A ver Hombre Movimiento personal ¿Cuál es? Ah vale Ya sé cuál es el movimiento personal Por eso no me deja Tiene que estar tumbada Aska en el suelo Ahí está Ahora me deja ¿No? Ahí está Ay que nos lo esquivó Nos lo esquivó La cabrona De la japonesita Venga vamos a cambiar Un poquito Vamos con nosotros Vamos con nosotros Doble equipo Que te quedes quieta Coño Que te Que te mete un bitch slap Toma Y Boom Suplex Nah Fuck De momento es fácil De momento está siendo facilito El El tal Oh remate cargado Uh Remate cargado Ahí está Levántate 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 Y detén tu cabeza Chaval Chavalita Dirity Y venga Y ahora ya cambiamos Vente tú Vente tú Paragon Vente tú Paragon Que te voy a reventar Aska ya está en la mierda Y ahora este lo vamos a reventar Aquí O igual lo reventará nosotros Pero A priori lo reventamos Se ha caído una colleja Pero tú chaval A ver Los movimientos Hay que cambiar Muchos movimientos Aquí Porque La mitad De los movimientos Son Bastante troncos Son bastante troncos Que años Como la revives Esto es Esto es la final De la champions Todos los combates Son la final De la champions En este juego Así es como hay que Vivir el wrestling Venga va va Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo Ahora Ahí vamos a hacer el remate En movimiento personal Nos ponemos por aquí Cago en tu puta vida Tenemos Tenemos O sea tenemos Tenemos Sabes Esto es como el meme De Bugs Bunny Tenemos Tengo 25 años ¿Ya vas a dar el tag? No Oh De 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 Pum In your face Venga va Ahora Missile dropkick ¿Qué le daremos? O bueno Rehosting la cabeza Levántate tontito Vamos arriba Movimiento personal Ahora no me lo robas Ahora no me lo robas Ahí estamos Vale Y cargamos el finisher Ay cabrón 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 Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a levantarlo Vamos a darle Ay mierda Es que es muy grande Tío Esquina contra esquina Mierda Nos revirtió Fuck Como odio esa mierda Tío Vale Ahora le revertimos Fuck Vale Bien Oh Hostia Esa es un poco De 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 hill ¿No? De hill cabrón Joder Pero tú sopla pollas Toma hombre Vean por encima ahora Vamos a ver A ver ahora A ver ahora A ver ahora Tontito A ver ahora Tontito A ver ahora Tontito A ver ahora Tontito Que si Aska llegaste tarde Aska llegaste tarde Aquí estamos Con el puto Sharshooter Alexita y Conge O Conge Brasileiro Para los que acabáis de llegar Al personaje También es Conge Like me Lo hicimos Brasileiro De esa Conge Congelatus Altito Conge Solo que Lo hicimos Brasileño Es O Conge Brasileiro O Conge Brasileiro Brasileña La quitaron No sabías No sabía No sabía No sabía Vale Notificaciones ¿Qué más tenemos? Redes sociales ¿Qué pasa? Hay un montón de chavales Independientes Que no se merecen nada Firmando contratos A costa de mi éxito De nada Puede que estos novatos Del Performance Center Si tengan un talento Pásate cuando quieras Uy Y no podemos responderle No podemos responderle más Ya Gracias Valen Benitez Por el follow Esta semana He vuelto a entrenar Vale Esto ya fue lo que comentamos Cinco corderitos Nuevos en la granja Nada No nos deja Nos deja Interactuar ¿Y aquí qué? ¿Aquí sí podríamos o no? Me he ganado mi puesto aquí Nada que ver contigo Tú a lo tuyo Y tú Puedes que quisieras Poner gracias He dicho lo que he dicho Estoy un poco tiempo En el Performance Center Antes de irme a Rao Pero creo que recuerdo Cómo se llega ¿Aquí has que te haga Una visita rápida? Claro Sí, 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 sí Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Vamos a por Austin Vamos a por Austin Y hay que callarle la boca Aquí somos faces Pero vamos ya O sea, ya luchamos Contra Aska Y contra el otro pelado Y ahora vamos a reventar Ahí está, chaval A ver Eh Ahora sí Ahora me mola más Que ahora pegamos Puñetazos, joder Antes Antes hacíamos ahí una Que no valía para nada Ahí está Esa es A la rodillita A la rodillita Donde duele Está rico El conge brasileiro Ahí estábamos Uh, German suplex Me gustaría que se pareciera A ti en todo Vamos a ver Se parece, joder O sea, lleva Lo hicimos más o menos Parecido, tío O sea, lo hicimos parecido A mí En plan Barbita Barbita 1.75 Mismo peinado Los tatuajes parecidos A los míos O sea Sí que sí que se parece a mí Vale Another suplex Suplex Para ahí Fuck Oh, belly to belly Perfecto Eres tú Eres tú mamado Bueno, bueno ¿Por qué no me estoy sin camiseta? Si me veo sin camiseta Flipas Vale Planchazo tremendo Casi nos hacemos más allá de nosotros que él Ahí nos ha revertido, mierda Terminaré twist Ahí estamos Ah, ¿por qué no subiste? Mierda Ahora nos va a reventar Ya nos esquivamos Porque Dios lo quiso Fuck it Eso duele Joder, no estamos revirtiendo ni una, loco ¿Me vas a hacer el ángel, loco, o qué? ¿Sí? Ah, vale Coño Nada, nada, nada Le reventamos la rodilla Ojo Y... Didi ¿Vale? Ahora una hostia más Ay Bien Uh, tremendo Vale, ahora, entonces Imagino que desde aquí nos dejará igual hacer el movimiento personal, ¿o no? ¿Sí? Perfecto Ahora sí Suplex Lo agarramos del brazo Y... Closline tremendo Dios, chaval Qué poco le pega esto a nuestro personaje En verdad Y ahora Sí, por favor Se ponen las piernitas Y... Nos deja así Vale, vale, perfecto A ver si lo damos reventado ya Va Así que es más Y ahora aquí esto Uy ¿Tú ahora es brasileño? Eh... No O sea Me vería que pudieras poner una foto Y la máquina hiciera tu cara igual Se puede Se puede Gracias Nathan también Por el follow Se puede Lo que pasa es que No tengo En plan Para eso creo que tienes que tener Como la cámara propia de la Play Y no la tengo Y leílo Entonces O conge tu Sao Paulo Que llefixo fodase O Austin Ciuri Y aquí que nos dicen ahora A ver cómo arde ahora A ver cómo arde A ver cómo arde Ah, no dijo nada Eh... ¿Qué fue lo que dijiste del circuito independiente? ¿Consiguen contratos, Ciuri? Espero que no sea Que no sea Que no se merecen nada Puesto que uno de ellos Acaba de arrastrarte por el suelo ¡Oh! Damos RT ahí Gracias Mario por el follow también Damos Ahí, ahí ¿Qué dice? Hola, soy el entrenador Sean ¿Vale? Vale, ¿qué nos dice Sean Michaels? No sé muy bien cómo funcionan esos chismes En fin Tengo buenas noticias He decidido premiar tus esfuerzos Con un combate no televisado en NXT ¿Te interesa? Eh... Por supuesto, por supuesto que me interesa Vale, vale, vale Bien Bien, 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 bien Perfecto, perfecto, perfecto Leí que puedes subir tus fotos Desde el celular con la app de 2K Hostia, a ver eso NXT NXT Buah, pero lo que no me mola Es que aún seguimos con la ropa Del Performance Center O sea... No estamos con... Con ropa de luchador, tío Eso no me mola Vale Y ahora mira, mira Nos burlamos Venga, hombre Levántate También te digo Este es un veterano, eh Este es perro viejo Este es perro viejo De... De la lucha libre Este sabe todas las perrerías Toma Uff Y eso que En WWE fue Jobber toda su carrera Menos un correcto periodo de tiempo Que fue campeón en parejas Con... Con... Con Oni Lorcan Casi haciendo... Uff Casi haciendo un stable con... Con... De hecho, si no me equivoco Fue de cara A Wargames A Wargames En el que para mí Fue la peor... Fue el peor buqueo De... De Wargames de la historia Básicamente era Un undisputed era Eh... Un undisputed era De faces Contra... Eh... Pete Dunn Danny Burge Y si no me equivoco Pat McAfee De Heels O sea... Ah, que nos revirtió Si, A-Kid vendrá en un DLC A-Kid vendrá en... De hecho en el siguiente, creo Que ya creo que son los de... Los de... No sé si en este normal O en este UK Venga, salimos de aquí Si, 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 si De hecho la semana que viene Debutan en este... En este 2.0 Luchando contra el Kushida O sea... Estoy deseando ver en este La semana que viene Solo por el debut de... Del niño anónimo Que yo tuve la suerte De verlo en Madrid Eh... Una vez Y es... Es... Es un fenómeno Tío ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale, a ver Ay, que bonito Que bonito nos quedó Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo, chavales Es que lo... ¿Sabéis que es lo bueno de... Lo mejor de tener una sumisión Como finisher? Es que... Pa' combates importantes Eh... Pa' combates importantes O... O tal Igual... Se alarga más la cosa Pero para estos combates Del principio Tener una sumisión Es asegurarte De ganar el combate En 0, Porque bien veis Que me llevó Nada, 2 minutos ¿Por qué? Porque yo En el hecho de pulsar botones Los reviento Con lo cual Se me hace muy fácil Ganar combates así Pero claro Luego por ejemplo Vendrán combates De money in the bank O combates de escalero O combates Así que tal O combates rollo Royal Rumble Y en la sumisión Ya no será tan buen finisher Pero bueno Yo me siento así Con los lotarios Ellos son de la ciudad Donde vivo yo Pero sinceramente Aquí en la ciudad Solo ubica Ángel Garza Muy pocos saben Quien es Humberto Carrillo Hostia, en serio Hostia, vamos a ver Claro, son dos talentazos enormes Pero... Pero es que como no saben Que hacer con ellos Pues mira Los ponemos como tag team Para que hagan algo Cuando no pegan como tag team Nada Porque Humberto Carrillo Es un face plano Y Ángel Garza Es el perfecto heel O sea Me pegan muy poco Por mucho que sean familia Lo que sea Me pegan muy, muy poco Vale, perfecto Pues ya nos pasamos a otra Otra Misión